si hola qué tal mis amigos de santi musical tv les invito para que se suscriban a mi canal le den un like compartan el vídeo y se lo digan a todos así es que en esta entrega yo quiero que ustedes compartan conmigo este vídeo foto que le voy a presentar a continuación comenzamos un saludo Gracias. 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 Si le gusta el video y no hay más nada que decirle que hasta la próxima. Nos vemos la próxima entrega.